¡Suscríbete! 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 Hoy me acuerdo y me das sentimientos, sentimientos, por ese está tu amor. Tú eres rica y me llenas de orgullo, yo soy pobre tirado a la oficina. Tú eres rica y me llenas de orgullo, yo soy pobre tirado a la oficina, yo soy pobre tirado a la oficina. Salucita, Salucita de la buena, señores y señores, caballeros, aprovechen los temas, aprovechen la música. Esto es Luis Felipe, piloto y mañenando, están presentes. Esto es Luis Felipe, piloto y mañenando, están presentes. Esto es Luis Felipe, piloto y mañenando, están presentes. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río, recordando los besitos que nos vimos en el río. Con tu voz está temblando, te decía, tengo frío. Desde que la vi venir, he sentido una pasión. Desde que la vi venir, le dije a mi corazón, que bonita piedrecita para darme un tropezón. Que de una no es ninguna, que de dos es falsedad. Que de tres se engañan cuatro, desgracia que Dios nos da. Y yo te voy a seguir amando, si me tienes voluntad. Y yo te voy a seguir amando, que quien es sucia muy divertida. ¡Y yo te voy a seguir amando, si me tienes sola suma. Y yo te voy a seguir amando, si me tienesuplas y te encuentras 1 A lo más…" Le La mujer es como el niño, que se enoja y tira el par, haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más, yo te voy a seguir amando, si me tienes voluntad. La mujer es una pera, que en el árbol se madura, que el hombre se desespera, por gozar de su hermosura, el hombre desesperado, y ella se cae madura. Y ya con esta me despido, que sojando una rosita, aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita, y al querer seguir amando, porque eres mujer bonita. Unos se van a la testa, otros se quedan tomando, unos se van a la testa, otros se quedan tomando. Esperando al compañero, para seguir barrandeando. Esperando al compañero, para seguir barrandeando. El Chacau es muy bonito, en el modo de pasear, el Chacau es muy bonito, en el modo de pasear. El Chacau es muy bonito, en el modo de pasear, el Chacau es muy bonito, en el modo de pasear, y al querer seguir amando, en el modo de pasear. El Chacau es muy bonito, en el modo de pasear, y al querer seguir amando, en el modo de pasear, y al querer seguir amando, en el modo de pasear. Mi preparo. Mi preparo. La tienda revista. La tienda revista. La tienda de navidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.